Durante estas últimas semanas, en muchas ocasiones, se me ha preguntado sobre mi programa pastoral. La Iglesia, aunque esté organizada, no es una organización humana con fines terrenos. No somos un poder fáctico que actuamos a escondidas. Aunque tenemos el deber de trabajar por una sociedad más justa, y por tanto es legítimo que muchos se comprometan en la vida política, la Iglesia no es un partido político. El obispo está llamado a ser un siervo bueno del Señor. Lo es si apacienta el rebaño consciente de que no le pertenece y de que por encima de él hay un supremo pastor a quien debe rendir cuentas de su trabajo para recibir la corona de gloria que no se marchita. La única motivación válida para asumir esta tarea es el amor a Dios. Y no olvidaremos que nuestra misión abarca la totalidad de nuestra vida y que por ello tenemos la exigencia de convertirnos diariamente con el deseo no sólo de hacer las cosas bien externamente, sino de llegar a ser modelos del rebaño del Señor. Hoy le pido al Señor que entre todos nos ayudemos a estar siempre alegres y que no nos dejemos vencer por el desánimo y la desilusión ante las dificultades del momento presente. La Iglesia diocesana no es completa sin el obispo, pero el obispo no es toda la diócesis. Pero todo esto sería estéril sin la comunión en la caridad, que es el fruto que el Señor espera de sus discípulos. En estos momentos este testimonio es fundamental si queremos que la palabra del Evangelio interrogue a nuestros contemporáneos. una Iglesia en la que haya divisiones porque vivimos en ella con criterios que no son evangélicos o porque buscamos antes nuestros propios intereses que los de Cristo, no da testimonio del Señor. porque ni la alegría del Señor está en nosotros ni nuestra alegría llega a plenitud. La alegría de la fe es auténtica, se conduce a la alegría en la vida eclesial. El Papa Francisco nos está invitando desde el comienzo de su ministerio a vivir la alegría del Evangelio que nace de la confianza del Señor. En el nostre món ya mol de sufrimiento. Sovintestem tan centratx en nos altres mateixos que somos incapazos de verlo. La humanidad tiene derecho a esperar de la Iglesia una palabra de amor. Esto es sembrar el regno de Dios en el corazón del mundo. El Papa francés que nos convida a no acostarnos a las personas con actitud de condena. Porque cuando alguien se senta condenado es muy difícil encontrar caminos que el porten a Cristo. Que la primera palabra que todos escoltan de la Iglesia sea un anuncio de la muerte de Cristo. Él no va morir por nosotros porque érem justos, sino porque érem pecadores. Estimados hermanos, La missió es tan gran que supera les nostres forces. La presència de la Mare de Déu és el nostre consol. Ella, amb la seva proximitat silenciosa, cuida de nosaltres i evangeliza més que nosaltres. En estos moments em posa a les seues mans i a ella li confia el present i el futur de la nostra diòcesi. Amb la certesa que a les seues mans està millor que en les meues. I amb la seguretat que ella cuidarà de mi i de tots vosaltres. Que així siga. Gràcies. 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 Gràcies.